Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues hoy vengo a contaros los libros que llegaron a casa durante el mes de julio. Bueno, y sin más preámbulo, así directamente al grano vamos a comenzar. En primer lugar, realicé una compra de segunda mano, bueno, muchos de ellos van a ser de segunda mano. Y se trata de La novena casa, de Leigh Bardugo. Yo tenía bastante tiempo de estrenarme con la autora porque esto parece ser, creo yo, no lo sé, porque ya sabéis que intento leer pocas sinopsis, que es un poco así una fantasía oscura. Entonces me llamaba la atención, quiero probar, tienen buenas críticas, ya veremos a ver qué me parece. Y resulta que con el mismo vendedor tenía disponible también uno que a mí me llamaba la atención desde el momento en el que salió. Y se trata de Babel de RFQuan. Bueno, os voy a enseñar un poco todos estos libros, ya los habréis visto todos. Pero bueno, siempre me gusta enseñar las ediciones por si alguien tiene alguna duda o no los ha podido ver en persona. Este es de tapa dura con sobrecubierta, tiene así el lomo y creo que no tiene nada especial en la sobrecubierta. Ah, bueno, sí, mira, este detallito. Este detallito tiene aquí y ya está. Bueno, pues este es así y el de Babel tiene las letritas así en dorado. Me gusta mucho el lomo, la verdad, con la imagen. Al fin y al cabo casi siempre tenemos los libros puestos en la estantería, que solo se ve el lomo. Entonces por lo menos si lo tiene morito pues queda mejor. Luego tiene este dibujo aquí y ya está, ¿vale? Bueno, el de Babel, bueno, creo que es un Dark Academia. Yo no sé si he llegado a leer alguna vez alguna cosa que se pueda considerar Dark Academia. Ahora está bastante de moda, ya veremos a ver. Yo con que me resulte entretenido y un poco oscuro me conformo. De la autora leí a Marilla hace poco, que ya os lo traje en el vídeo de las lecturas del mes. Ya os dije lo que me había parecido. Entonces espero que como ella, por lo menos en aquel libro, tiene la facilidad de aunque no te esté contando gran cosa, que sea un pasapáginas y que te lo leas de una manera amena. Aparte no encontré que tuviera un mal estilo, me pareció que escribe bien. Bueno, pues espero que aquí por lo menos, ya que esto es más gordo, se supone que tiene más desarrollo y inevitablemente tiene que tener más personajes que allí porque allí la trama prácticamente la lleva una persona sola como aquel que dice. Espero que me guste. Ya os contaré, tengo un poco de miedo porque es un tocho. Si un libro que es más delgadito te gusta, digamos, regular, es llevadero. Si pillas un tocho que no te hace demasiada gracia, la cosa puede estar un poquito más fastidiada. Luego este ya os lo enseñé porque también estuvo en las lecturas del mes, el de Life Like. Aquí tenemos, bueno, es así y nada, es rústica con solapas, ¿vale? No tiene nada más especial, nada más destacable. También fue una compra de segunda mano. Y el siguiente también, Lady Midnight. Ya no sé ni hablar inglés. Bueno, aparte de que no sé ya de normal, pero hoy estoy mal. De Casandra Clare. Este es también de tapadura con sobrecubierta, no lleva nada aquí en la sobrecubierta. Lleva esto así que, pues eso, metalizado. Y como siempre son estos libros, también llevan esto metalizado. Y un poco holográfico donde pone Cazadores de sombras, Renacimiento, ¿vale? Mi historia con los libros de Cazadores de sombras es un poquito para matarme. Resulta que yo tengo el primer libro de Cazadores de sombras, Los orígenes, desde hace mil años. Lo compró mi madre en su día, se lo leyó, le gustó. Yo también me lo leí, también me pareció bien. Luego compramos el segundo y el tercero de la trilogía Los orígenes, como os estoy diciendo. Ahí quedaron, no me preguntéis por qué. Siempre se empezaron a colar cosas y cosas y cosas. Y yo quería continuar y nunca continué. A mí me pareció en su momento, habrá que ver ahora qué me parecería o qué me parecerá. Porque debería releerlo para poder continuar, porque no me acuerdo prácticamente de nada. Pero las sensaciones que me dejó sí que las recuerdo. Y es que me pareció que para ser un libro juvenil, el estilo de la autora era bueno. Era de calidad, no me pareció un estilo tonto. Me pareció un estilo, como digamos, un poco elegante y trabajado. La verdad, en aquel momento me dio esa sensación. No como algunos libros juveniles que son más flojetes. Aquel era de los buenos que yo leí en su momento. No sé qué opinaréis, decidme algo si los habéis leído, qué os parecen. Yo por lo menos, ya os digo, el primero de Los orígenes me dejó esas sensaciones. ¿Me gustaría releerlo? Sí, la ambientación que tienen me gusta. Si estilo victoriano, me gusta mucho. Ya os digo, a mí me gustó como escribía la autora. Me pareció bien la trama. No sé, quiero leer la trilogía, tendría que releer el primero, vuelvo a repetir. Esta es otra trilogía que se llama Renacimiento. Tenemos este y tenemos el tercero, que ya os lo enseñé en los libros de Excelsior. Es que no he traído los de Excelsior, aunque sean novedades de julio, porque ya os los traje en el vídeo de Excelsior, ¿no? De libros firmados de Excelsior y anécdotas, en aquel vídeo. Entonces, tenemos el primero y el tercero de esta trilogía. Nos faltaría el segundo. Y el tema está en que a mí, si yo me meto en este fandango, que no lo sé de momento, porque estos son más bien para mi hija, ya os he dicho. Si me meto en este fregado, primero tengo que leer la trilogía aquella, de Los orígenes. Luego me leería esta, porque cronológicamente es así. Y luego me leería la otra trilogía, que se llama Las últimas horas, que me parece que es de la época eduardiana. Pero, claro, diréis, si la principal, la principal pasó de ya. ¿Qué queréis que os diga? Es que la principal son 8 o 10 libros, o 12, o no sé cuántos. Y encima es una fantasía como actual urbana, por lo que tengo entendido. Y a mí eso no me llama. A mí me llaman la fantasía en épocas pasadas. Como la victoriana, la eduardiana, la no sé qué. Yo creo que esto también está en el pasado. Vamos, es que ni me he informado bien siquiera. Porque ya os digo, como la idea es que son de mi hija. Pero, ¿pasaré de la principal? Posiblemente. Creo que las voy a poder leer sin leer aquella, porque aunque sea cosa de padres, de los protagonistas de estas trilogías sean antepasados de la saga principal. Oye, pues si es trilogía, 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 cada trilogía tendrá su trama, ¿no? A lo mejor no hace mucha falta haber leído aquella, digo yo. Y más si esto es en el pasado. Las cosas pasaron antes de la saga actual. Si sabéis algo de este tema, decídmelo, ¿vale? Pero esa es mi idea, no sé cuándo. Luego también me compré el exorcismo de mi mejor amiga, de Grady Hendricks, porque yo quería tenerlo desde que salió. Bueno, desde antes de que saliera. Porque yo vi que se había publicado en... Bueno, que estaba publicado en inglés. Porque no sé si es anterior al de Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros. Es que aquí el tema está en que cuando llegó Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros, como tuvo tanto éxito, que a mí sabéis que me encantó. Entonces empezaron a traer todos los libros del autor. Y claro, yo ya no sé si este era anterior, era posterior. Empezaron a traerlos y yo ya no sé la verdad el orden que tienen, porque no me he molestado en mirarlo. Pero como pensaba ir leyéndolos todos, ni siquiera me he molestado en mirarlo. Pero yo lo vi en inglés y dije, ojalá lo trajeran en castellano. Y con esta portada ochentera, que además representa como que tiene cosas desgastadas, que están hechas a posta, ¿no? Para darle un toque como que es antiguo. ¿Veis ahí, por ejemplo? Como que está un poco estropeado. Y sí, menos mal, me trajeron esta edición. Y ya os digo, lo tenía fichado desde antes de que venía a castellano, pero un día por otro y una cosa por otra nunca me hacía con él. Y lo vi en, no sé si fue en Vinted, porque es que pasa una cosa, bueno, ya lo sabréis. Cuando vas a comprar a veces, por ejemplo, en el Wallapop, si un libro en el mercado vale 20 euros y el vendedor suele vender, si son libros muy best-seller, tipo, por ejemplo, uno de Ken Follett o de Isabel Allende, esos a veces, muchas veces los encuentras a lo mejor por 5 euros. Pero si son libros así más específicos, porque esto de terror no se lo va comprando todo el mundo, pues la gente igual te pide 15 euros, pero tú dices, vale, 15 malo, 5 de gastos de envío, me planto en 20, para eso me lo compro en la librería. Pero este creo que estaba baratito, creo que estaba a 7 euros, me parece. Entonces valía la pena, porque también creo que fue una primera compra y entonces tenía los gastos de envío gratis. Algo así pasó que no me acuerdo bien. Y entonces me salió muy bien de precio, la verdad. Todavía no lo he leído, quiero que sea de los próximos, porque ya sabéis que a mí el autor me gusta, ya os contaré. Luego os traigo uno que me fascinó. Antes de enseñaros los cuentos de la historieta, estaba yo un día mirando el Instagram y en la cuenta de Susan Horror Books me veo este libro y digo, me encanta. Ahora, bueno, os voy a enseñarlo y ahora os lo explico. La naranja mecánica, edición especial 60 aniversario. ¿Qué pasa con este libro? En la colección que tengo yo, que siempre la estoy nombrando, que un día voy a tener que hacer un vídeo, pero es que juraría que tengo un vídeo de esa colección. La colección está de clásicos Minotauro, de tapadura con sobrecubierta, que tiene las portadas tan chulas, que son, no sé si, son estos de aquí, siempre lo digo, siempre los estoy señalando, es que se nota que me gusta la colección. No tengo todos, no tengo todos, porque cuando yo me fui a dar cuenta me tuve que dar prisa en ir comprándome ejemplares porque me di cuenta que esto no se iba a ir reeditando y aún así algunos me faltaron, algunos ya estaban agotados y no pude hacerme con ellos. Algunos ni siquiera están a la venta de segunda mano y otros sí que están, pero a lo mejor te piden de 100 euros para arriba. Entonces me faltan a lo mejor cuatro o cinco de la colección, pero bueno, sabéis que está, por ejemplo, pues Ubik, está Fluya Mil Lágrimas, dijo el policía, el día de los trífidos, el fin de la infancia, la profecía está, pero yo no lo tengo. Es la Casa Infernal, el planeta de los simios, Choki, pronto será de noche. Están chulísimos, muchos me gustaron un montón, me estaba decorando de Choki que no me acordaba yo de lo que me había gustado ese libro. La verdad es que sabéis que pasa que como llevo tantos años aquí grabando dos vídeos, hay muchos que a lo mejor ni siquiera los habréis visto porque son del principio de los tiempos y hablo de libros tan interesantes que sería digno de que volviera a hablar sobre ellos, pero claro, si ya están reseñados en el canal que me pongo a reseñar otra vez 300 libros sobre los cuales ya he hablado cuando realmente podéis ir a mirar vídeos antiguos, pero a veces digo hay libros que sería para volver a hablar de ellos. Por eso hice una sección que se llama Recomendaciones porque sí, iba rescatando ahí 3 o 5 libros en cada vídeo y los volví a recomendar porque habían quedado muy en el pasado en mi vida lectora y en el canal y de esos creo que tengo unos 3 vídeos lo que pasa es que a veces pienso en retomarla pero tendría que mirarme esos vídeos y ver cuáles os recomendé ahí para no volverme a repetir aunque si me repito nadie se va a acordar y va a dar lo mismo a lo que voy que madre mía como me he enrollado oye vaya tela en esta colección estaba la naranja mecánica y yo lo quería de esa colección pero no llegué a tiempo y no lo pude conseguir total que yo no me preguntéis por qué pero un clásico tan icónico de la entonces ciencia ficción lo llamamos de la creo que también podría ser terror bueno da lo mismo es que no lo he leído no puedo catalogarlo porque no es que no no lo he leído y la peli no la he visto porque siempre he estado a la espera de leer primero el libro sé más o menos de qué va la cosa tengo imágenes en la mente de fragmentos de la película pero no he querido saber nada porque tenía que leerlo entonces un libro tan icónico y una película tan icónica adaptación del libro yo quería tener una edición chula entonces dije no yo hasta que no encuentre otra vez algo guay yo no no pude hacerme con el de clásico el minotauro pues ya veremos y mira por dónde me han sacado esta otra minotauro que aquí sí que agradezco que haga reediciones de determinados títulos cosa que he criticado muchas veces que siempre he dicho publicadme otras cosas que no están en castellano que siempre me reeditáis las mismas pero a veces es que hace unas reediciones que valen la pena y mirad qué chulo es es sobre o sea tapadura con sobrecubierta esto es troquelado y entonces aquí tenemos la tapadura lleva la imagen esta y además es brillante y luego resulta que está ilustrado voy a ver que encuentre alguna vale tiene este tipo de ilustraciones y luego tiene también la cinta de punto de lectura la de tela que la veréis por ahí colgando creo y la lo bueno de tengo una amiga en el club de lectura hola Carol si me estás viendo que me llama María Choyos porque yo como os decía le vi esta edición a Susan Horror Books y dije yo esto me lo voy a comprar si o si seguro resulta que cuando me pongo a buscarlo en internet sabéis que siempre te sale pues las distintas tiendas donde puede estar a la venta el libro para que lo compres casa del libro snack no sé qué y me aparece un ejemplar en Iberlibro y si el libro vale que no lo sé porque la verdad es que no me acuerdo pongamos que vale 20 euros lo tenían creo que era 7 euros o por ahí y yo pincho veo que la imagen está en buen estado porque normalmente los compradores de Iberlibro por lo menos los que yo ya conozco de haber comprado durante años no es que los conozca yo quiero decir conozco la librería por el nombre y he comprado asiduamente suelen poner sobre todo los más fiables no digo que no haya ninguno fiable porque nunca he tenido a ver lo he dicho bien no digo que no haya ninguno que no sea fiable porque nunca he tenido ningún problema yo en Iberlibro vale pero los que yo sí que conozco y los que quieren digamos darle fiabilidad a su tienda dentro de Iberlibro suelen poner la imagen real del ejemplar no una random sacada de internet sino la foto del ejemplar para que tú veas en qué estado está aparte de que te lo indique en la descripción y yo lo vi bien y tal pero lo que no me esperaba era que venía precintado pero no precintado como a veces hacen los libreros de antiguo de segunda mano o llamarlo como queráis que los cogen papel tipo pues de forrar libros digamos plástico transparente y los precintan y los como si empaquetaran el paquete ¿no? con celo para conservarlos y que no les entre el polvo en fin no, no venía con el precinto de fábrica con el precinto ese que aquí lleva como un termosellado que raspa pero yo lo saqué porque yo tenía que ojearlo y ver las ilustraciones y todo así es que imaginaos el precio pero el libro nuevo precintado como dice mi amiga que me dice María Chollos que tuve mucha suerte ya os contaré que tal si lo habéis leído ya me diréis pero no no me hagáis mucho spoiler en los comentarios si lo habéis leído que no tengo casi idea de lo que va a ser que es un tío que está medio loco que poco sanguinario voy a hacer un resumen muy muy resumen pero no quiero saber mucho más luego lluvia de Blackwater era el último que me faltaba y un día que estaba yo haciendo unos recaos y pasé por la librería que tengo yo aquí de Abacus que tenemos una sucursal de Abacus aquí en mi ciudad pues digo voy a cogerlo porque vamos a ver me falta el último pues ya está ya que estoy aquí porque es que la tengo lejos de casa digo lo voy a coger no me toca venir otro día a Drede y no vale la pena sigo a falta de leerme los dos últimos volúmenes como paré las cosas que tenía pensadas porque me estoy leyendo los de Celsius y me leí el envío editorial que os dije es que hago así porque os los tengo aquí porque estoy grabando seguido el de la primera y madre mía como estoy el de la pequeña y que fue envío editorial también lo colé entonces se han quedado relegados pero tengo que estos dos últimos porque con lo que me estaba gustando Brawater que es un no parar de leer bueno a ver cuando puedo a ver cuando termine con lo de Celsius y algo más que tengo pendiente también otro envío luego os traigo uno que me parece chulísimo a mí la biblioteca de Carfax me encanta todas las portadas que hace de las ediciones y encima este de color morado que es mi color preferido me encanta mi corazón late como una motosierra es el premio esto que es que no veo no llevo las gafas y encima es total negro bueno creo que pone premio esto que es 2020 20 que mira chicos no lo sé lo siento lo leeréis vosotros mejor que yo desde casa porque vamos no veo ni torta de Stephen Graham Jones lo tenía empezado voy por aquí pero lo mismo me fui al Celsius lo empecé un día o dos antes de irme al Celsius y lo paré porque a la vuelta me puse color de Celsius que es lo que lo que toca ahora que lo tengo todo reciente ya os lo he dicho en estos últimos vídeos me estaba gustando me estaba pareciendo un poquito un pelín farragosete un poco complicadete no era muy clara muy clara la escritura pero yo espero que todo se vaya le vaya cogiendo yo el tranquillo y me vaya enterando bien de la historia porque a priori no tiene mayor complicación debido a la trama que tiene no debe de tener mayor complicación pero me lo regaló una amiga habíamos quedado en vernos pasamos por las librerías fue la tarde de librerías y tomar algo y lo cogió o sea le estaba diciendo mira este mira el otro este lo quiero no lo típico y lo cogió y le digo ay que te lo vas a llevar dice no te lo voy a regalar y yo no es que a mí no me preguntéis por qué pero soy una persona que de toda la vida me da mucha vergüenza que me regalen cosas no sé por qué es un sentimiento de que vergüenza es como como si dijera no lo merezco no me da me da corte y yo no no tal que me da vergüenza y claro me dice pero es que tú me has regalado muchos libros y yo no te he regalado ninguno total que me lo regaló muchas gracias si me estás viendo aunque ya sé que tú no eres mucho de ver los vídeos pero bueno te saludo por si acaso ya os contaré chicos ya os contaré cuando continúe con él luego también me regalaron este porque resulta de que resulta de que sabes muy bien la pesadilla de Graham Masterton es que voy mi cerebro va más rápido que la lengua y ya mezclo dos cosas que quiero decir a la vez las digo me lo trajo Esther la mujer de David Calpa al Celsius porque resulta que vio mi vídeo despotricando cuando hice el resumen de lecturas del mes de junio creo que era y os hablé de Manitou del mismo autor y os dije y solo podemos encontrar en castellano la pesadilla y este y fijaos y por qué no traducen más de sus cosas porque es un autor muy prolífico etcétera etcétera y entonces dice que este lo tenía ella fichado en una librería de segunda mano que se ve que ella frecuenta y que la había visto muchísimas veces y entonces fue y lo cogió y me lo aprovecho para entregármelo ahí en el Celsius muchas gracias Esther ya sabes me hace mucha ilusión y encima me encantan estos libros setenteros ochenteros y yo creo que me tiene que gustar por narices porque ya tendría que cambiar mucho el estilo del autor con Manitou que me gustó y El hijo de la bestia y otros relatos de terror y sexo extravagante que hoy sí que me sale el título aquel día no me salía me gustaron mucho y yo creo que tiene que estar bastante bien bueno vamos terminando que como siempre madre mía que largo se me está haciendo esto bueno se está haciendo a vosotros porque me enrollo tanto que vais a cansar de mí este os lo enseñé ya en un short aquí en YouTube Los chicos del Valle de Filifra casi el tiempo que llevaba yo escuchando buenas opiniones mejor libro del año para muchísima gente de la comunidad y de la no comunidad de Booktube y yo este libro vamos tenía claro que este año lo conseguía y este año lo leía o sea además es que de hecho va a ser mi próxima lectura y cuando estéis viendo este vídeo lo más probable es que ya lo haya leído este va se va a colar antes incluso que algunos de Cilsius o sea es que esto lo tengo que leer ya me parece que me va a gustar un montón espero imaginaos que luego digo que no pero vamos no puede ser que fascine tanto y guste tanto y que sea la mejor lectura de mucha gente del año pasado y que luego vamos ya por favor no creo que además que me da la espina me va a gustar por cierto yo no tenía todavía ningún libro de dilatando mentes aprovecho para agradecer desde aquí a la editorial que no me verá ya lo sé pero bueno que esté trayendo terror en castellano igual que muchas veces se lo he agradecido a la biblioteca de Carfax y os voy a enseñar un poco porque yo al no haber tenido todavía ninguno no sabía que tenían así pues imágenes ilustraciones que por dentro está bien sí que es verdad que es así en blanco y negro pero es que tiene muchas cositas aquí al principio está chulo siempre es de agradecer que te pongan cosas y luego por aquí por el medio también creo que todos los de dilatando mente suelen tener así ilustraciones y muchas imágenes y muchas cosas al principio del libro ah no pero todas estas de dentro se ve que son iguales no se ve que la han puesto en la anterior a algunos al comienzo de algunos capítulos no por lo que veo si en la anterior al comienzo de algunos capítulos no de todos pues han puesto esta imagen que supongo que es como la de la portada pero sin nada sin niño y sin nada os contaré pronto y luego ya vamos con el último que para mi es la joya de la corona porque esto tiene también su historia detrás resulta que os voy a explicar una cosa me pongo aquí en plan serio mi madre me regaló la caja de los juegos del hambre los tres volúmenes que son en negro y vienen en una caja negra en un estuche negro lo digo porque hay más ediciones para que sepáis a la que me refiero me lo regaló pues no sé cuando salieron los juegos del hambre no pero no mucho después porque la primera edición de los juegos del hambre era otra sabéis que a mi me gustaron mucho de hecho si no fuera porque me acuerdo bastante bien de la historia porque he visto las pelis y encima varias veces y tal pues yo me lo releería no lo descarto en un futuro me lo pasé súper bien y que pasa que nada más que mi madre me había regalado esa caja con los tres volúmenes al poco va y me sacan unas ediciones chulísimas blancas que ahora os enseño pero primero voy a contar la historieta yo pillo un cabreo que hice hasta un vídeo de coña que podréis encontrar en la lista de reproducción que se llama varios ahí estará que creo que le llamé la padrina porque yo hacía cada chorrada aquí en el canal también que se me iba la olla es como un sketch es cortísimo el vídeo en la propia librería quejándome de cómo me habían sacado esas ediciones tan guays si yo acababan de regalarme la otra y titulé la padrina porque le puse la música del padrino como diciendo que yo amenazaba ahí en el vídeo de muerte a los editores que me habían hecho la gran putada de sacarme esas ediciones tan guays cuando me habían regalado las otras entonces nada pues una idea de olla mía que si queréis verla ahí está en varios desde entonces yo quería esos libros y venga con los libros y venga yo incluso un chico justamente de aquí de Abacus de la librería que lo conocía pues de ir allí a comprar y tal pero el chico ya no está lo destinaron a otro lado y a veces hablaba un poco con él y ese vídeo está grabado de hecho ahí en Abacus y me decía ¿serías capaz de volverlos a comprar? y yo pensando wow este no me conoce yo tengo libros repetidos en casa simplemente por tener distintas ediciones claro esto para el común de los mortales es de locos ya lo sabemos nosotros aquí en la comunidad somos otra cosa aparte que ya segan muchos de vosotros son igual las ediciones incluso las preferís de bolsillo y todo eso porque son más cómodas pero bueno sabéis que a otros no a otros sí que nos gusta el tema de las ediciones y tal y tirar un poco más para el coleccionismo y le dije yo digo pues sí que me los compraría digo pero es que me los acaban de regalar claro sí encima hubiera tenido las negras desde hace tiempo es como que ya las tienes tan vistas que dices me compro estos nuevos pero es que me las acababan de regalar y no me salía me sabía tan mal perdón que es que tengo alergia y me pica la nariz me sabía tan mal volver a comprar lo mismo que me acababan de regalar en fin que pasaban los años y yo seguía acordándome de aquellas ediciones blancas y digo no sé qué venazo me dio ni por qué me acordé de ellas otra vez dije voy a buscarlas de segunda mano evidentemente me encuentro con que la primera y la tercera están imposibles en plan de que piden por ellas por lo menos 100 euros pero además como han pasado años están estropeadas de todos los ejemplares que vi aparte yo no me iba a gastar ese dinero y cuál fue mi sorpresa que el del medio en llamas que yo incluso creo que es hasta mi preferido de la trilogía todavía lo podéis encontrar chicos si os interesa se vende está a la venta está en el corte inglés está en Abacus de hecho yo lo reservé o sea lo compré online y lo recogí en tienda en Abacus ya sé que Abacus solamente está en la comunidad valenciana y en Cataluña pero bueno no sé si en Abacus también en fin aún lo podéis encontrar ya sé que es tenerlo suelto a ver si con suerte yo me voy tropezando con alguno de los otros ejemplares de segunda mano bien de precio y que esté en buenas condiciones ya veremos y es lo que os decía esta edición que es esto lo tiene brilli brilli metalizado aquí también y los cantos metalizados en rojo el primero era metalizado dorado todo lo que este tiene en rojo el primero en dorado y el último todo lo que este tiene en rojo en azul ¿vale? ya las conoceréis seguro pero bueno lo tengo precintado que mirad este es el tipo de precinto que os digo con el que me vino el de la naranja mecánica precinto de fábrica no lo he abierto porque quiero conservarlo como lo empaño si no os podría enseñar que si le quitar la sobrecubierta creo que tiene si no esta misma imagen otra parecida del pájaro está impresa en la tapa dura y también en rojo metalizado ¿vale? si no recuerdo mal pero de momento no lo voy a abrir y bueno ¿qué queréis que os diga? pues este ha sido eso a modo coleccionista me gustaría tener los tres ya dio hace tantos años que salieron y yo siempre acordándome de ellos pero bueno de momento solo he podido conseguir este tenía que haberlos comprado en su momento pero en fin nada amigos menuda chapa menudo rollo espero que os haya gustado el vídeo que al menos os haya hecho compañía os haya entretenido dejadme por favor vuestros comentarios compartid el vídeo dadle a me gusta que últimamente lo estoy diciendo porque oye es que youtube te infla anuncios encima yo no lo tengo monetizado y seguro que os coméis anuncios igualmente cuando me veis y encima te relega y no te posiciona y a lo mejor a veces no te ve nadie así es que bueno eso dadle a me gusta y comentadme tu rollo que además a mí en los comentarios es que ya sabéis que es lo que a mí me gusta ya no por posicionamiento si es que esto influye que yo no entiendo de estas cosas creo que sí pero ya no lo digo por ese tema lo digo porque sabéis que me gusta leeros y que casi siempre os contesto decidme cositas vale si os ha gustado algo y tal o si habéis leído alguno os interesa y todo esto muchísimas gracias por estar ahí un besito muy fuerte y hasta pronto un besito un besito muy fuerte